Todas las elecciones tienen sus ambiciones. Bueno, Perú las tiene también, nosotros tenemos nuestras ambiciones también. Entonces, llegar a estas instancias decisivas, llegan las mejores elecciones que fueron haciendo su trabajo en el torneo. Entonces, nosotros hemos llegado por mérito propio en ir superándonos, en ir mejorando partido tras partido, y en ir superando a selecciones importantes. Lógicamente que mañana, bueno, tenemos la posibilidad de nuevamente enfrentar a Brasil y corregir todas las cosas que han pasado en el primer partido, que no sucedan en el segundo. Lógicamente, después de los esfuerzos de los partidos, es poco el tiempo de preparación, de recuperación que tienen. Entonces, vamos a esperar hasta último momento a ver en qué estado están, cómo están, y a partir de ahí sí resolveremos el equipo que va a enfrentar a Brasil.